Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado hoy es Yor Shiofa, principal consejero político y jefe de gabinete adjunto del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Nos acompaña desde Kiev. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Señor Shiofa, Alemania y Estados Unidos han aceptado enviar tanques de guerra a Ucrania. Ahora Ucrania quiere aviones de combate y misiles de largo alcance. ¿Se está discutiendo al respecto con sus aliados? Ucrania esperó mucho tiempo la decisión sobre los tanques de guerra. Es muy bueno que se haya tomado y que ahora lo que llamamos la coalición de tanques cuente con más de una docena de países. Es muy importante porque tener los tanques de guerra occidentales en el campo de batalla es un gran cambio. El tipo de armas que usted menciona, los misiles de largo alcance y los aviones de combate, son el tipo de armas que nos hacen falta en el campo de batalla. No tenemos aviones de combate occidentales modernos y tampoco tenemos misiles de largo alcance. Como lo dijo mi presidente en la reunión de Rammstein, la última vez, esa reunión de Rammstein se convirtió en una reunión para decidir sobre los tanques. La siguiente reunión de Rammstein, planeada para febrero, debe estar orientada a tomar una decisión sobre los aviones de combate. En definitiva, estamos trabajando de cerca con varios países occidentales que tienen diferentes tipos de aviones de combate y esperamos obtener un resultado positivo. Una posible opción es Polonia, ya que indica estar listo para darle a Ucrania aviones de combate F-16 si la OTAN está de acuerdo. ¿Podrían esos F-16 de Polonia ser un resultado concreto rápido? Polonia no es el único país que tiene aviones de combate F-16. Lo repito, los F-16 no son la única opción de aviones de combate occidentales que tenemos. Usted mencionó el acuerdo de la OTAN. Creo que a veces se especula demasiado sobre la necesidad de contar con una decisión de la OTAN. El secretario general ha dicho varias veces que los países tienen el derecho soberano de darle a Ucrania el tipo de armas que necesita. El gobierno del país es el que decide si entregarlas o no. A veces lo que ocurre es una falta de coraje o de valentía para la decisión. Lo repito, esperamos resultados positivos. Las necesitamos ahora. Necesitábamos ese tipo de armas ayer. Las necesitamos ahora, mañana, de inmediato, para poder empezar la contraofensiva y acercarnos a nuestra victoria. Como acaba de decir, algunos países toman sus propias decisiones. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que Berlín no enviaría aviones de combate a Ucrania. Se podría argumentar que también había dicho que Alemania nunca enviaría tanques a Ucrania. ¿Está decepcionado por la declaración de Alemania o cree que esta vez también pueda cambiar? Estamos muy satisfechos con la decisión alemana sobre los tanques de guerra. Le agradecemos a Alemania esa decisión, incluso teniendo en cuenta que Alemania ya había tomado decisiones sobre los sistemas de artillería. Alemania no es el único país en tener aviones de combate modernos, en mi opinión. También podemos acudir a otros países de la Unión Europea y de la OTAN para que nos den el equipamiento que necesitamos. La otra arma que piden son los misiles de largo alcance. ¿Podrían quizás ser útiles para que Ucrania apunte a más bases, tropas e infraestructuras rusas en Crimea, por ejemplo? ¿Eso podría representar un cambio en el campo de batalla? Sabe, tenemos todo el derecho de apuntar a cualquier objetivo militar, lo enfatizo, objetivo militar, en el territorio de Ucrania. Nunca apuntamos a un objetivo que esté fuera del territorio de Ucrania, fuera del territorio soberano de Ucrania. Todos sabemos cuáles son las fronteras de Ucrania desde el 24 de agosto de 1991, que también incluyen a Crimea. En el terreno parece que la situación ha llegado a un punto muerto. Ucrania ha dejado de obtener victorias militares y algunos están preocupados de que Rusia esté planeando una gran ofensiva alrededor del 24 de febrero. ¿Esto es algo que le preocupe al ejército ucraniano de los servicios de inteligencia? Esa información no solo es de los servicios de inteligencia de nuestro país, sino también de nuestros aliados. No especularé sobre esto, pero es algo muy serio. Al mismo tiempo, usted habla de un freno de las fuerzas armadas ucranianas. Yo lo describiría de la siguiente manera. Podríamos perder el impulso. Tomamos muy buenas decisiones frente a la situación en el campo de batalla durante los últimos seis meses. Liberamos casi el 50% del territorio que Rusia capturó a partir de la agresión del 24 de febrero del año pasado. Para no perder el impulso, de nuevo, volvemos a la cuestión de las armas que se necesitan. Porque al empezar una contraofensiva, primero se necesitan sistemas de artillería para empezar la batalla de artillería. Y cuando se tiene éxito con la batalla de artillería, se empiezan a utilizar tanques de guerra y vehículos blindados para llevar el poder principal al campo de batalla. Teniendo suficientes sistemas de artillería, sistemas de artillería de mediano alcance, suficientes municiones o suficientes tanques de guerra o vehículos blindados, podríamos haber empezado esta ofensiva ayer, hoy, o incluso mañana, y tener aún más éxito en el campo de batalla. Pero de nuevo, creemos en los esfuerzos unidos de nuestros socios para entregarnos las armas. El jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos declaró tener serias dudas sobre el hecho de que Ucrania pueda recuperar todo su territorio este año, en 2023. ¿Tienen la intención de demostrarle lo contrario? Recuerden que algunos expertos militares dijeron al principio de la guerra que Ucrania no aguantaría más de tres o cinco o incluso una semana frente a la agresión rusa. Hoy estamos a casi un año del comienzo de la agresión rusa. No solo resistiendo en el campo de batalla, también hemos tenido éxito. Y definitivamente, queremos que la victoria ocurra en 2023, y tenemos todas las razones para que así sea. Su presidente dijo que la participación de Rusia en los Juegos Olímpicos de París 2024 reflejaría que, al parecer, el terror puede ser algo aceptable. ¿Boicotearán los deportistas ucranianos los Juegos Olímpicos de París si Rusia y también Belorrusia logran participar de alguna manera? Si el Comité Olímpico Internacional permite que los atletas rusos o bilorrusos participen en los Olímpicos de París de 2024, no solo los atletas ucranianos podrían boicotear este importante evento deportivo, sino también otros países civilizados. Los atletas de otros países civilizados pensarían dos veces si aceptar la posibilidad de estar en los Olímpicos con atletas que vienen del país agresor ruso. No solo se trata de Ucrania. Hay que entender que esto no solo se trata de deportes. Solo por mencionar un dato. Muchos de los atletas rusos en realidad vienen de las Fuerzas Armadas. Son miembros de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa o de las Fuerzas del Orden de la Federación. Imagínese a los atletas franceses en el mismo terreno de Triantleón con representantes de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa o con atletas que no solo no están haciendo nada en contra de la agresión rusa, sino que en la mayoría de los casos la apoyan. Última pregunta. Se supone que debe haber una cumbre entre la Unión Europea y Ucrania en Kiev más adelante durante esta semana con el presidente Zelensky, los líderes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. Su primer ministro dijo que Ucrania quiere convertirse en miembro de la Unión Europea en los próximos dos años. Obviamente esto es un objetivo ambicioso. Hace unos meses el presidente francés dijo que pasarían décadas antes de que Ucrania ingrese a la Unión. ¿Cree que Ucrania será realmente un miembro de la Unión Europea dentro de dos años? Sabe, le hemos demostrado a todo el mundo que los ucranianos a veces pueden hacer milagros. Y si me pregunta por los logros para la integración europea, recordemos cuántos días pasaron entre la solicitud presentada por Ucrania para ser miembro, que se hizo el 28 de febrero del año pasado, y la decisión sobre su estatus de país candidato, que se tomó el 23 de junio. Recibimos ese estatus en tan solo 115 días. No diría que sea imposible. Con lo que sí que estoy de acuerdo es que, según algunos expertos críticos, debemos pasar por todos los pasos de la integración europea para que este proceso tenga credibilidad. Y estamos totalmente listos. Estamos terminando las siete recomendaciones que nos dio la Comisión Europea. Estamos esperando el informe de evaluación que saldrá a principios de la primavera y después de que ese informe sea positivo, que estoy seguro de que lo será, podemos contar con el siguiente paso, que son las negociaciones de adhesión para que Ucrania se convierta en miembro. Y después veremos, cuando empiecen las negociaciones, la historia puede ser diferente. Y sí, estoy de acuerdo, puede ser muy rápido. Ucrania no empezó de cero cuando aplicó para ser miembro de la Unión Europea, a diferencia de otros países que quizás puedan necesitar décadas para ser miembros de la Unión Europea. Y como conclusión, ¿qué tan importante sería eso para Ucrania? Tiene una importancia crucial, sería un momento decisivo. Convertirse en un miembro de la Unión Europea o aproximarse a este objetivo también es uno de los pilares de la victoria de Ucrania frente al agresor. Queremos ser parte del futuro europeo y no del pasado ruso, parte de la Unión Europea, y no de la Unión Soviética, y es lo que lograremos. Igor Shovka, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista de France 24 desde Kiev, la capital de Ucrania. Y gracias a ustedes por la sintonía.